Cintia dejó a Luisito Comunica a la primera sospecha de infidelidad. Soportó las peores burlas después de terminar la relación, pero dejó una gran lección de amor propio. Esto es algo que yo no he contado y he sido muy respetuosa desde el minuto uno que cortamos. Luisito Comunica y Cintia tuvieron una relación por cinco años. Sin embargo, a finales de 2019 salieron a la luz unos mensajes en los que se dejaba al descubierto que Luisito había sido infiel, por lo que habían terminado su relación. Pero según la versión de Cintia, no ocurrió de esa manera. La expareja tenía una semana de haberse separado cuando su ruptura se volvió tendencia, pues ella había decidido terminar con el youtuber debido a que después de un viaje que realizó sola, había pistas de que Luisito había estado con alguien en el departamento que compartían. Y empecé a buscar cosas en la casa y todo estaba movido y escondido y le dije, ¿por qué todas las cosas están adentro de los burós, todas las cosas que son mías? Y yo le dije, yo sé que tú metiste a alguien aquí en la casa, yo sé. La youtuber confesó que los últimos meses de su relación, las cosas no iban bien entre la pareja y aseguró que ella había dejado sus sueños por seguir el estilo de vida de Luisito. Era o yo lo seguía siguiendo a él o cortábamos porque él no me iba a seguir a mí. Cintia nunca supo con certeza que su ex le había sido infiel, pero no quiso quedarse en la relación para comprobar que podía ser real. Siento que tengo muchas pruebas para decir que sí, pero tampoco voy a usar esto para decir, sí, esta es la verdadera razón, sí hubo infidelidades. Aunque parecía que terminar la relación traería cosas buenas para ambos, eso no ocurrió para Cintia y el infierno que vivió en redes sociales estuvo a punto de acabar con su estabilidad. Me perjudicó para siempre, porque no pude defenderme, porque no pude contar mi versión, todo ese tiempo viví en la versión que todo mundo quiso creer. La gente comentaba que se alegraban de que Luisito se separara de ella, y le hacían críticas despectivas a su físico. Comentarios que la hicieron dudar sobre su personalidad y su apariencia. Después de que terminaron, Luisito Comunica tuvo una nueva relación, y los fans del youtuber comparaban a las dos mujeres sin importar lo que ellas pudieran sentir al respecto. Y no solo eso, volver a tener pareja era un tema complicado para Cintia, porque al haber estado en una relación tan mediática, sus nuevas parejas tenían que soportar comentarios negativos sobre su relación pasada. Incluso si subo fotos con amigos de pelo chino, lo primero que les comentan es, es porque no ha superado a Luisito. Fue en ese momento en el que Cintia valoró mucho la privacidad, comenzó a centrarse en ella misma, trabajo que no fue sencillo, teniendo todos los días comentarios negativos. Sí agradezco mi relación con Luis, porque me enseñó a ser muy fuerte, no solo Luis. El hate de la gente me enseñó a no verme con ese hate, que no me comparo con absolutamente nadie. Y me encanta quién soy, me encanta con quién comparto mi tiempo, y no cambiaría nada de eso. Después de las declaraciones de la youtuber, Luisito Comunica parece que salió a defenderse. Pero para muchos de sus fans, fue una justificación a pesar de que Cintia no afirmó nada. Yo a ella también le caché varias cosas. Que Palomitas Santas no hay, ni de este lado, ni de aquel. ¿Qué te parece lo que vivieron? Y tú, ¿qué hubieras hecho en su lugar?